El Instituto Guatemalteco de Turismo presentó un nuevo recorrido turístico denominado Ciudad de Guatemala, el cual visita los principales atractivos de la metrópoli. El proyecto incluye diferentes categorías como aventura, compras, arte, museos, arqueología y vida nocturna, sin salir del departamento de Guatemala, lugar en donde se recibe a la mayoría de visitantes extranjeros y representa el 33% del total. Pedro Duches, director del INGUAT, dijo que esta alternativa cuenta con atractivos turísticos de gran valor histórico, cultural y artístico que forman parte de la vida cotidiana de los nacionales. El paquete fue creado para que los viajeros en general incluyan en sus visitas de negocio un momento para disfrutar de emociones y proximidad. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.